Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidas al canal y... perdonad, aquí estamos en World of Warship y hoy os voy a... vamos a echar una batallita con el otro Tier 1 en el primer vídeo que subí hemos jugado con el Chester, perdón, con el Erye que es un crucero de Tier 1 americano y ahora vamos a jugar una con el japonés bueno, ya como veis hemos desarrollado ya los primeros de Tier 2 tanto el americano como el japonés, pero bueno, primero vamos a ver el japonés e iremos poquito a poco enseñándoos como va todo, ¿no? ya está totalmente desarrollado, obviamente, así que nos vamos a ir a la batalla le he dado un poquito al juego, le he estado dando un poquito nada dos o tres partidas cuando he tenido ocasión, los primeros niveles obviamente se suben muy fácilmente, así que no os costará ningún trabajo yo creo sacaros por lo menos hasta Tier 3 tranquilamente y un par de días con que os pongáis a ello llegáis fácilmente a algún Tier 3 ¿Cuál? ¿Qué rama es mejor? bueno, pues eso ya, según diga, ¿no? por lo visto, algunos destructores como el Yamato, pues está muy over, ciertos portaviones, bueno, etcétera, etcétera vamos a ir viendo la batallita de mano, pues ya sabéis, la táctica del Cocorico, yo soy un cobarde y para acá que me voy vale dejando el Shift apretado, como veis se pueden dejar varias rutas marcadas, lo cual está bastante bien venga, avante toda y para allá que nos vamos vamos a buscar siempre la mayoría es decir, no encontrarnos en inferioridad de 2 contra 1 y eso como nos lo garantizamos pues nos lo garantizamos, gente yendo donde más barcos aliados tenemos bueno, vamos a ver por aquí que hay aquí la gente está probando los cañoncillos a ver qué tal les van bueno, creo que me he pasado marcando a la derecha vamos a marcar aquí la ruta eso mejor y aquí, como veis hay tiros hay más tiros ahí que en una peli de vaqueros eso sí, en este juego como comentábamos en el primer vídeo una vez te decides irte para algún lado uff dar la vuelta es muy complicado uy, pero mirad por aquí ya todo lo que aparece venga, vamos allá a ver si podemos pegarle algo mira, por allá aparece el primero soltamos ahí una oh, le hemos pegado no está mal a ver esa sí, 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 sí ole y además ha incendiado a ver si van a él o van a mientras lo tengamos fijado uy, le podemos seguir pegando incluso por encima de la montaña mira, eso no lo sabía nunca te acostarás sin saber una cosita más mientras lo tenemos fijadito le podemos seguir castigando vamos a adelantar un poquito el tiro esa sí que se va a comer vamos a meterle ya antiblindaje vale, ya se ha salido de nuestro de nuestro margen vamos a ver por aquí uff, que por aquí sí que los tenemos mira, ahí de frente tenemos uno pues come, campeón venga, incendiaria yo creo que esa también se la come efectivamente le hemos dado venga, siguiente objetivo ese está muy lejos oh, por aquí han hundido a un compañero parece ser continuamos ruta venga, vamos a ir ya a modo manual y vamos a echar una manita por aquí que pese a estar en mayoría estamos cobrando vamos a mirar un poquito más vamos a mirar un poquito más y a esta gente que está aquí se han cargado a otro compañero bastante finos vamos a ir a ver tier 1, tier 2 bueno, hay un tier 2 en cada bando o sea, que tampoco es que sea hombre, el asunto es no cruzarnoslo nosotros toma campeón eso va para ti Un poquito más adelante Esa si te la comes entera Un poquito más adelante Venga, a ver si la tío va a disparar Ah, esas ya no pasaron Pero la siguiente si que se la va a comer Vamos, 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 pasa ¿Dónde está? Ah, por ahí resopla Ya nos han pegado Además nos han dado bien Por decir que nos han roto el timón Bueno, a esa se la hemos pegado ¿Quién sería el puñetero que nos ha dado? Venga, por aquí aparece uno Ah, hay uno en nuestra base Va, nos están dando una paliza Una señora paliza Demasiado adelantado El tiro me parece a mí Ellos son más finos que el alambre, eh Disparando Bien Intenta subir, amigo, pero Oh, ese viaje sí que nos ha dolido Vale, de esta nos salimos, gente De esta nos salimos Oh, nos han reventado las torretas Oh Bueno, pues hasta aquí hemos llegado Eh, no ha estado mal Nos han dado a matar Ile Vamos aquí Este también está bastante tocadito Fijaros Los efectos de De haberse incendiado el barco La verdad que está bastante bien El deterioro en el tanque En ¿Cómo se me va siempre, eh? Digo, el deterioro en el tanque, sí El deterioro El deterioro en la embarcación En el buque No está nada mal Y bueno, pues nada Vamos a dejar por aquí el vídeo ¿De acuerdo? Ya os iré subiendo Pues otra partida Con el siguiente Con la siguiente embarcación Eh Nada, dejad en comentario lo que queráis Like si os gusta Diz like si no os gusta Y como siempre Un saludo a los nuevos suscriptores Un abrazo a los de siempre Nos vemos En próximos vídeos, gente Chao